¿Qué es el Cáceres Patrimonio? ¿Qué es el Cáceres Patrimonio? Ha empezado el juego interior de Cáceres sintiéndose muy bien, muy potente y anotando muy fácil con porcentajes altos cerca de Canasta. Entonces, después hemos reaccionado muy bien, hemos jugado, hemos sacado el plan de partido, lo que teníamos que hacer, hemos mejorado mucho, hemos jugado como jugamos el otro partido la semana pasada en Lleida. Y corriendo, pasando el balón bien, jugando con agresividad, siendo muy poco egoístas y jugando muy bien. Y yo creo que, bueno, salvo pequeñas cositas que han pasado ya al final de la primera parte, yo creo que podíamos haber ido al descanso con una renta bastante buena, porque el equipo contrario estaba noqueado, estaba sin tiempos muertos. Y, bueno, yo creo que ahí hemos perdido nuestra gran oportunidad, a pesar de haber ido al descanso con la ventaja que hemos ido, yo creo que tenía que haber sido bastante más. Por cómo ha ido desarrollándose el tema, no por que seamos más guapos, más feos. Y, bueno, después el partido, hemos empezado el… bueno, el tercer cuarto ha sido un poco toma y daca, los dos equipos, tanto en defensa como en ataque. Y, bueno, pues el lamentable inicio del último cuarto, con cuatro balones seguidos perdidos nosotros, pues ha puesto en bandeja a Cáceres entrar en el partido. En un partido que, simplemente con haber sido un poco más sólidos en no perder el balón, pues hubiéramos conseguido alguna falta, algún tiro a canasta, alguna cosita más y, bueno, pues no hemos sido capaces de hacerlo. Pero, a pesar de eso, pues estoy también muy contento porque el equipo no le ha vuelto la cara al partido, hemos seguido peleando, hemos seguido intentando hacer las cosas bien, con ratos mejores y ratos peores en el último cuarto, pero hemos intentado hacer las cosas que hemos hablado y eso es un paso muy grande para nosotros como equipo porque no lo hemos hecho. Hemos estado 40 minutos compitiendo fuera de casa, en condiciones, jugando bien y en un partido que, bueno, pues que tiene algún denominador común con los anteriores, pero, desde luego, somos bastante mejores como equipo de lo que éramos hace una semana. Es una pena que esto a estas alturas del año y según está la clasificación, pues no nos vale, es evidente que no nos vale. Y es una pena que no podamos hablar de este crecimiento del equipo con una victoria bajo el brazo porque yo creo que los chicos han dado un paso adelante, muchos individualmente han dado un paso adelante en el partido de hoy, aparte de asumir responsabilidades, han jugado con intensidad, con dureza, han jugado con, bueno, como hay que jugar a básquet, ¿no? Y intentando hacer las cosas bien. Así que, bueno, es una pena cómo ha ido el último cuarto porque creo que merecíamos más y creo que los chicos se merecían más. Están muy jodidos en el vestuario y, bueno, hay que estar a muerte con ellos porque los chicos se han vaciado con sus aciertos y sus errores, se han vaciado y, bueno, pues a tope con ellos porque se lo merecen y hoy han dado un paso adelante fenomenal. Pregunta, por favor. El porcentaje del equipo ha sido muy mal, no, lástima de no que no se pueda cerrar con el mundo del toque, porque, por ejemplo, así tampoco debe ser muy común, ¿eso porcentaje tan alto? Sí, ganar, o sea, meter tanto triple fuera de casa con un porcentaje alto es casi siempre sinónimo de ganar, casi siempre. Pero ¿qué pasa? Que si pierdes 17 balones y recuperas cuatro, pues estamos en las mismas que la semana pasada. Tenemos menos 13 ahí y Cáceres tiene más dos. Entonces, pues son 15 posesiones de diferencia. Entonces, claro, pues eso complica bastante las cosas, ¿no? Ellos han tirado 29 tiros libres, nosotros hemos tirado 8. Bueno, pues eso también complica las cosas bastante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no podemos aspirar a competir mejor fuera de casa perdiendo 17 balones y recuperando cuatro. Eso yo creo que es un problema. Además han sido, joder, pues en momentos claves, ¿no? El inicio del último cuarto cuando teníamos el partido controlado y que si en el inicio, vosotros sabéis cómo va esto también. Estás en el último cuarto, 10 arriba y aguantas unos minutos más y te plantas unos minutos más tarde. Con esos 10 arriba o 11 o 9, coño, no es lo mismo, la cosa cambia mucho. Pero claro, si el equipo contrario, tú pierdes los primeros cuatro y el equipo contrario se mete ya en el partido de lleno, pues es otro escenario, ¿no? Y yo creo que eso ha sido importante para cómo ha ido al final, ¿no? Y bueno, pues ya está. ¿Qué tal ha pedido todos los personajes? A nivel personal, muy bien. Encantado de volver a estar aquí y de volver a ver a tanta gente, a tantos amigos, a tanta gente que aprecio y que me hace sentir bien, ¿no? Y realmente, pues eso me hace sentir muy contento, ¿no? Me siento más en casa, en Cáceres, habiendo estado un año que en otros sitios que he estado mucho más tiempo con otro tipo de vivencias, ¿no? Pero la verdad que aquí, pues, fue como fue y la gente, pues, te hace sentir bienvenida, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Muy jodido, supongo. Por lo que he visto en el vestuario, no me he quedado mucho tiempo. No me gusta quedarme mucho tiempo después de los partidos en el vestuario. Pero muy jodido, muy jodido porque... Bueno, lo que he dicho antes, la mejora que les he demandado en lo que estamos haciendo, en la manera de jugar el equipo, en la manera de jugar individualmente varios de ellos y en las cosas que estamos haciendo es evidente para cualquiera que vea nuestros partidos. Pero esa mejora no es suficiente. Y a estas alturas del año no es suficiente. Entonces, pues, bueno, hay que seguir, hay que seguir apretando los dientes y hay que seguir buscando lo que todo el mundo cree que nos va a pasar. Vale, sí, pues, nosotros sí creemos y nosotros sí vamos a seguir peleando y nosotros sí vamos a seguir hasta el último balón a tope haciendo lo que tenemos que hacer. Y ya lo dije la semana pasada y lo dije hace un par de días. En Pamplona y en Navarra hay mucha gente que sigue al equipo, hay mucha gente que sigue al club, que lo siente. Y yo creo que toda esa gente, con los errores y los desaciertos que hemos cometido hoy en la pista, pero puede estar con la gente contenta de cómo el equipo ha intentado y ha peleado y se ha esforzado hasta el máximo hoy en este partido. Y el próximo día tenemos que hacerlo igual, de ahí para arriba. Eso es el mínimo y a partir de ahí mejor y corregir los errores que hemos cometido hoy en defensa en determinados momentos y en ataque con el tema de las pérdidas de balón en otros momentos. ¿Ha sido de todo un match-ball en contra? Bueno, era complicado, evidentemente, y en una situación complicada, como era el partido la semana pasada en Lleida, como era el de Orense. Bueno, hemos perdido partidos que, cara a la clasificación, hacen pupa, pero bueno, es lo que les dije a los chicos. Hay una cosa que nosotros solo podemos hacer algo sobre lo que va a pasar mañana en el entrenamiento. No podemos hacer nada sobre lo que ha pasado ya y sobre cómo está la clasificación. Es la que es y está así. Entonces, ahora podemos hacer dos cosas. O bajar la cabeza y hacer el mierda, o ponernos las pilas y seguir esforzándonos como han hecho hasta ahora. Y hacer lo mejor que podamos de aquí a final de temporada. ¿Hasta dónde nos va a llevar eso? No lo sé. Pero esforzándonos al máximo. Nunca hay que dar por sentada las cosas, ni que va a hacer el otro equipo esto, ni que va a hacer nadie. No, no. A lo tuyo. A lo nuestro. Es esforzarse, intentar hacer lo mejor cada día y ganar los cuatro partidos que faltan. Y después veremos a ver qué pasa. ¿Cuánto ha estado la baja de Oliver? Bueno, yo creo que en defensa del juego interior mucho. En ataque hemos suplido bien su baja con otra manera de jugar, que no es lo que veníamos haciendo. Pero bueno, yo creo que es un ajuste que teníamos que hacer y lo hemos hecho muy bien. Y estoy contentísimo de cómo lo han leído los chicos. Pero bueno, en defensa es innegable que afecta. Al final, bueno, en los números es uno de los mejores pivots de la liga, es evidente. Y en la presencia interior, hoy evidentemente, pues bueno, los interiores del rival se han sentido grandes y fuertes ahí. A pesar de que Modo, en Guirane, ha hecho un partidazo. Ha hecho un partidazo. Y se ha esforzado, ha trabajado, se le va un poco la olla. Hay que seguir trabajando con él porque se le va lo que es la perola y tiene que concentrarse. Porque cuando tan malo es perder la concentración, cuando te salen mal las cosas como cuando te salen bien. Si te salen bien y empiezas a vivir viva la fiesta, pues entonces él es joven, tiene que aprender de esas cosas. Pero ha hecho un muy buen partido y nos ha ayudado una barbaridad porque él ha sido una presencia muy seria en defensa en el medio de la zona mucho tiempo. Y ha ayudado muchísimo a que la baja de Eoli no se note tanto. Pero bueno, es evidente, vosotros lo podéis juzgar también, que la baja ha sido la que es. Pero bueno, te digo, los chicos, no quiero hablar de los que no están. Los chicos que han estado, han trabajado, se han esforzado. En los rebotes nos hemos pegado, hemos reboteado tanto como el rival. Y bueno, con Eoli es el máximo reboteado de la liga. Es decir, que hemos suplido entre todos eso. Así que bueno, eso es para estar contento como equipo. ¿Entiendes que te lo han echado? Sí, no entiendo otras muchas cosas que han pasado antes de eso, pero eso sí lo entiendo. Sí, no me parece injusta la expulsión. Estaba un poco dentro de la pista quizás, ¿no? Pero bueno, mi equipo ha reaccionado muy bien. Mi equipo ha reaccionado muy bien y a eso lo han enlazado con dos o tres buenas defensas. Un robo, un contraataque, un triple, pum, pum, pum. Y se han metido el partido y de hecho hemos tenido el triple de empatar. Que también, bueno, pues este año que no salen las cosas y que a la NASA no le sale, todas estas cosas, pum, 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 se sale. Bueno, pues sí, bueno, pues es así, ¿qué va a hacer? Pero los chicos han reaccionado bien y el arbitraje ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas y ya está.